La tarde-noche del sábado una marea de luz inundó Puerto Banús, de luz neón, y es que se celebraba la Neon Night. Hasta los participantes más pequeños tenían claro el motivo de esta caminata. Es una carrera suya para los niños que tienen problemas. Todos los participantes aportaban 10 euros por el cual se le daba un kit con accesorios de neón. Desde la organización se mostraban muy satisfechos, ya que más de 1.200 personas no dudaron en acercarse y participar. Va a una asociación, que es la Asociación Cádiz, el Centro de Atención a Diversidad Infantil, y luego va también a Plan España, que tiene un programa que se llama Por Ser Niña. Y bueno, todo va para los niños, al final que son los más necesitados, los más pequeñitos y que nos dan muchísima ternura. El alcalde José Bernal lamentaba no poder participar en el evento, aunque mostraba su apoyo. Esto es un acto solidario importante, además con muchos niños, porque la solidaridad hay que transmitirla también desde pequeñitos, y se acompaña toda esta solidaridad con un buen humor, con un buen rollo, vean tanta gente dispuesta. Y por supuesto tenemos que estar, tenemos que potenciarlo y tenemos que promocionarlo cada vez que ellos nos lo pidan. Un evento solidario y de ocio que siempre nos deja imágenes espectaculares, bonitas y muy coloridas. Esta vez, como se suele decir, en un marco incomparable como es Puerto Banús. El primer año se celebró en Marbella, el segundo en Puerto Banús será el año que viene en San Pedro.